Si quieres el dibujo del video, si el lineart, puedes pedírmelo en mi Instagram, solo tienes que seguirme como arroba gorras pintadas y te lo doy totalmente gratis, así que elige entre esos dos juguetas y te lo doy gratis, sígueme como arroba gorras pintadas. Hola que tal amantes del arte, el día de hoy vamos a jugar al estilo cómic y pasar de esto, a esto. Y de seguro tu amigo el otaku ya está comentando aquí debajo que no se dice cómic sino se dice manga, bueno en este tutorial vamos a practicar a como delinear a ese estilo. En el cómic normalmente se utiliza mucho el delineado negro para todos los dibujos, esencialmente creo que lo he visto en DC Comics, ellos no utilizan mucho los colores para darle sombra a sus personajes, siempre utilizan su lineart para sobre, bueno, sobre exagerar las sombras que hacen a la hora de hacer todos los personajes en sus cómics. Y te lo puedo comprobar, acá tengo mi manga de Dragon Ball Z y si te das cuenta, bueno, sus detalles en las sombras simplemente son a blanco y negro, no tienen ninguna sombra sobre exagerada como vemos en algunos dibujos. Y en los cómics no es así, aquí vamos a ver algún ejemplo si nos damos cuenta que la mayoría de sombras solo se hace en color negro y es como vamos a transformar nuestro dibujo de Gogeta. Ahora sí comencemos con el video. Vamos a utilizar estos estilógrafos de la marca Stader, yo tengo el 0.8, el 0.5, el 0.05, el 0.3, el 0.2 y el 0.1. Para este dibujo vamos a utilizar, yo creo que el 0.3 y para rellenar las partes más grandes el 0.8. Y quizás estoy entre detallar las partes del rostro con el 0.5 o con el 1. Así que vamos a comenzar a hacer detalladamente. El anterior dibujo que hice uno que fue hace un tiempo, el de Vegeta a color y a grafito lo hice con el 0.3. Te recomiendo que veas ese video porque fue muy chévere compararlo con color y grafito. Y también tengo dos videos de cómo delinear. Te los voy a dejar en las tarjetas de aquí para que tú puedas encontrarlo o si no en la descripción para que lo puedas revisar y practicar más tu delineado a la hora de hacer tus dibujos. Y comenzamos haciendo el boceto con la ayuda de un vaso que mide aproximadamente 7 centímetros. Vamos a trazar la mitad en vertical y horizontal. Luego de tener este primer trazo vamos a sacar la mitad a nuestro círculo que aproximadamente es 1.25. Aquí vamos a trazar otra raya y una raya hacia abajo que medirá 2 centímetros. Y comenzamos a bocetear a nuestro personaje. Muy pegado a la parte inferior del círculo van a estar los ojos y por encima como lo viste está la parte de la frente de Gogeta. Aquí debes tener mucho pulso para hacer las cejas muy largas hasta arriba para terminar a hacer nuestro personaje de esta forma. La nariz y la boca van a estar muy pegadas para luego trazar el mentón levemente por encima de esa raya de 2 centímetros que acabamos de marcar por debajo de nuestro círculo. Luego de eso vamos a comenzar ahora sí a rellenar el cabello y empezar a hacer la culatura proporcionalmente de nuestro personaje. ¿Recuerdas el video de 1 minuto? Pues ese es el video un poquito narrado como se podría decir de Gogeta en 1 minuto. Si quieres ver más de mi serie de videos de 1 minuto pues visita mi canal y busca la lista de reproducción tutoriales en 1 minuto. Donde puedes poner lento el video y ver como hago todo el proceso de todos los personajes. Como Gogeta, Freezer, Majin Buu, Goku Super Saiyan 3, Vegito, Meliodas y muchos más personajes. Y comenzamos a delinear con nuestro estilógrafo 0.3. Recuerda que si quieres tener o practicar más tu delineado te recomiendo este video que va a aparecer ahora en las tarjetas para que lo puedas ver donde te explico un poco mejor a detalle como delinear tus dibujos y obtener buenos resultados. Vamos a comenzar a delinear todo nuestro personaje con el 0.3. Si quieres tener una raya un poquito más gruesa yo te recomiendo sobrepasar dos veces tu lineart así como lo estoy haciendo yo. Bueno, dos veces para que se vayan formando esos detalles. Con mucho cuidado he volteado la hoja para poder marcar mejor los ojos de Gogeta. Con el 0.3 estoy haciendo ya que el dibujo es un poquito más grande. Cuando el dibujo es un poco más chico lo hago con el 0.05. Y con mucho cuidado vamos a delinear también la parte de la boca y el siguiente ojo. Dobla un poco o gira la hoja para que te acostumbres a hacer estos detalles porque a veces podemos hacer nuestro trazo un poco chueco y no queremos malograr nuestro dibujo. Así que yo si estoy acostumbrado a girar un poco la hoja justo a la hora de hacer los ojos o esa parte de curva del rostro. Así que ya sabes ese tip para que lo puedas practicar en casa. Luego de tener nuestro liner listo vamos a comenzar a darle color con los estilógrafos que te mencioné anteriormente. Con el 0.5 y 0.8. Como vimos en los cómics Batman por ejemplo tiene muchas sombras negras. Todo en vez de ser un degradado lo pintan de negro. Y entonces vamos a colorizar así nuestro personaje. Ahora si empezaremos con el estilo cómic. Cuando tengas sombras en una imagen como referencia en el estilo cómic todo lo que es degrade lo transforma en negro. Y es lo que vamos a hacer con Gogeta. Todo lo que está en sombra de piel más oscura vamos a transformarla en negro directamente. Es por eso que he remarcado todas las sombras más oscuras de nuestro personaje. Tanto como en el cuerpo, en el rostro y en su traje. Y de esta forma terminamos la mayoría parte del blind art que tenemos aquí de Gogeta. Que les digo es como usar demasiada sombra así como lo usamos en los cómics. Que tienen demasiada sombra, no tiene mucho degradé a la hora de dibujar o pintar. Aquí lo notamos muy claramente. Y luego de hacer este paso vamos a continuar a pintarlo. Comenzamos a darle color a nuestro personaje. Vamos a utilizar este marcador Tría para colorizar todas las sombras de Gogeta. Como es un punto de pincel nos facilita el pintado a la hora de hacer nuestro personaje. De esta manera vamos a empezar a remarcar todas las sombras de él. Lo siguiente que vamos a hacer es pintar la base de nuestro personaje con este tono piel. Es de la marca Touch. Es un marcador nuevo que tengo. Y si quieres que haga un review puedes comentarlo aquí debajo. Con amarillo y un poco de mostaza vamos a pintar el traje de Gogeta. Ahora con un poco de gris y negro pintamos el chaleco. Si quieres saber cómo utilizar un poco mejor tus marcadores pues te recomiendo un tutorial que tengo en mi canal. Tipos de marcadores y cómo usar los marcadores. Así que son dos videos que te dejaré en las anotaciones para que tú puedas practicar un poco mejor. Aquí se me acabó el marcador negro. Y utilicé un plumón escolar, bueno un plumón de pizarra blanca para colorear la parte del cabello de Gogeta. Y quedó muy bien. Si quieres saber qué plumón es es un plumón artesco acrimax de pizarra. Sí, de pizarra blanca, los comunes. Y me sirvió mucho para terminar de hacer mi personaje. Para terminar vamos a aplicar con colores escolares pequeños trazos y rayitas en color marrón para simular ese efecto combi de los personajes. Ahora vamos a agregar un aura para que quede un fondo épico. Vas a utilizar el color amarillo más claro que tengas y vas a empezar a bordear todo el personaje dejando espacios en blancos alrededor. Con un color ámbar vas haciéndole un poco de sombras y vas jugando con diferentes tonos como con el naranja y el color rojo. De esa forma vas a ir haciendo pequeños degradados y dejando algunos espacios en blanco. Para que simule que el ki está bordeando todo nuestro personaje y está encendiéndose hacia arriba. Intenta hacer este efecto aura con cualquier personaje y me etiquetas en Instagram como arroba gorras pintadas. Y acá sí tenemos listo a Gogeta. Espero que les haya gustado este video ya terminamos a Gogeta así que si quieren hacer esta temática cómic pueden usar bastantes ya saben los estilógrafos en toda la parte donde van las sombras del personaje. Y no hacer muchos degradados a la hora de colorear. Y aquí le agregamos algunos detalles con su aura Saiya. Así que ya sabes suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Y ahora vamos a ver el reto 26. Si quieres participar solo debes seguirme en mi Instagram como arroba gorras pintadas. Y todos los domingos lanzo una nueva publicación para que te unas como esta de aquí. Aquí está Batman y el Joker. Aquí está el reto número 26. Dice dibuja esta imagen. Y bueno tienes que seguir algunos pasos y ver la fecha límite para que puedas entregar tu dibujo a tiempo. Así que no te olvides de seguirme en mi Instagram, regalarme algunos likes por mis dibujos. Así que vamos a ver quienes participaron del reto número 26. El primero fue Rudy Sama 2. Aquí mandó su dibujo de Batman y el Joker a lapiceros de MalvanicCBCMB. Ahí está. Rey Camacho también mandó su dibujo reto cumplido. Gracias por cada semana participar a todas las personas. Aquí Edgar o Adler no se mira bien pero mandó su dibujo. David Cabrera también mandó su dibujo a lápiz de Batman. Jefferson Guevara. Ahí está. Muy chévere su dibujo de sketch de Batman. Y el Joker. José López también mandó su dibujo. Hay muchas personas que vienen participando cada semana. Gracias por poder enviar sus dibujos. M. Felipe desde Chile nos manda su dibujo. No se olviden de colocar su país para conocerlo. Ahí está desde Venezuela. Cicuasicu Arts. Tremendo dibujo. F. Brandon Drums. Tremendo dibujazo también. X. Plutonios. Ahí está el lapicero. Rebeca también nos mandó su dibujo a lápiz. Samurito0523. También vienen participando cada semana. Muchas gracias. La UCIA. Desde Perú. Qué tremendo dibujo al estilo cómic. AlexArte17. Ahí está su dibujo con las acuarelas de fondo. Stan.sec. Tremendo dibujazo de Stan. Emma.art233. Ahí está su dibujo. Sebastián Nun 42. También nos envió cada semana participando el de los retos. No se lee bien el nombre. Vamos a ver quién es. Jefferson. Sí, dice Jefferson. Muchas gracias por enviar tu dibujo. M. Palberto. También desde México. Nos envía su dibujo. Abdul16.20. Ahí está a lápiz aparcado. ¿Qué es español? UnderartSnake. Nos envía su dibujo desde Chile. MuerteartFake. Sumare. También nos envía su dibujo. Drawings.507. Desde Panamá. Sí. Nos envía su dibujo. Desde Venezuela. Junior Dibujos. Carlitos Agustín. A bolígrafos, dice. Ya saben poner su banderita ahí de su país para conocerlos un poco más. Aquí desde Perú. Johnny.qch. ChrisandArt. También nos envía su dibujo. Reto cumplido, dice. Santiago Blas. También nos envía su tremendo dibujo. Hay muchas personas que se animaron a pintarlo. Nicolart. También aquí el Joker y Batman. Batman. Nos quedan dos dibujos más por ver como el de Conel Cora Ortiva. Batman y el Joker. Y el de Brian Joel 24. Ahora vamos a ver las personas que se ganaron un saludo por compartir los videos de la semana pasada. Que fue Arte por compartir a Moro. Si no han visto este video vayan a verlo en el canal. Angel Arts por compartir customizando las crocs. Sí. Pintándolas de los Simpsons. José López también compartió. Muchas gracias por compartir los videos. Y si quieres ganarte un saludo como Rey Camacho. Solo etiquétame una historia. Mi nuevo video. Sí. Captura esta nueva pantalla como TivaArt 4. Y les mando saludos. Como a Jefferson. A TivaArt. Muchas gracias por compartir mis videos. A Yankara Art. También impresionante. Dice. Make Pick Art. También nos envía su compartida. Capturó. Y ale puntuar con mi nueva sección de mini tutoriales. Sí. Anda a ver esa nueva sección. Así que muchas gracias a todas las personas por participar. Y si quieres ganarte un saludo. Lo único que tienes que hacer es. Capturar la pantalla de mi último video. Y etiquetarme en una historia en Instagram. Así de fácil. Capturas y etiquetas. Nada más si ya tienes tu saludo. Que lo guardo aquí. En esta historia destacada. Ahora vamos a elegir el dibujo ganador. El dibujo ganador de este reto. Hay varios muy buenos. Así que vamos a tener que escoger muy bien al ganador. Como por ejemplo. Miren ese tremendo trabajo de Jefferson. Hay dibujos que están hechos muy bien. Aquí también. 5ars 23. Pero. Hay algunos que sacan un poco más. Parte del dibujo han hecho el coloreado. Entonces eso. Les da algunos puntos extra. Así que amigos. ¿Qué tal les parece si lo hacemos como la semana pasada? Este domingo. A las 7 de la noche. Hacemos el live. Con todos ustedes. Para elegir al ganador. Así que. Me hacen acordar. Me escriben a las 7 de la noche. Para poder hacer el live del ganador. Del reto número 26. Ya vamos 3 semanas haciendo esto. Así que no te olvides de conectarte. Y. Para todas las personas que han participado. Es el reto. Por favor. No se olviden de capturar la pantalla. Del dibujo. De Gogeta. Y me etiquetan en Instagram. Muchas gracias. Así que es una obligación. A todas las personas que han mandado su dibujo. Que capturen la pantalla de Gogeta. Y me etiqueten en el Instagram. Para que no sean suspendidos. Del próximo reto. Así que. Muchas gracias. Y nos vemos mañana en el live. Y la próxima semana. El miércoles y sábado. Ya saben que los miércoles hay nuevos videos. Como este de aquí. Que no. Esta vez miércoles y sábados. Nos vemos con un nuevo video. Chau.